Bueno, y me siento aquí. Ay, mi público como lo extraño, mi publico. Bueno, y Carla, ahorita voy con Tizgo. Voy a empezar con el doctor Don Miguel Ángel López. ¿Qué onda, parcero? ¿Cómo vamos? Todo bien, Suso, aquí descansando. Hombre, yo nunca he tenido, pues, villanos acá, pero... Y tampoco superhéroes. Usted es el primer superhéroe que yo te desgo aquí, hermano. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Te veo muy relajado ahí, en ese columpio. Sí, sí, aquí andamos. Relaje total. Parcero, voy a hablar hoy, no voy a hablar con Superman, sino con Clark Kent. Así que con Miguel Ángel. Pero antes de empezar ya formalmente la entrevista, ¿cierto? Por recomendación médica y del canal, te tengo que hacer, tengo que hacerte unos exámenes. Tengo que hacerte unos exámenes, así que me voy a poner la bata. La bata. Y sí, aquí estoy, el doctor Suso. Bueno, Miguel Ángel, esto es un examen médico, esto es una consulta médica que tenemos que hacer por protoscolos. ¿Nombre? Miguel Ángel López Moreno. ¿Sexo? Masculino. Ah, yo pensé que era poco o mucho, bueno, no sé. A ver, mostrame. Abre la boca, por favor. A ver, yo veo la boca. Muy bien. Vamos a pasar esto por el escáner, a ver. Vamos a ver qué nos arroja. Los resultados, vamos a ver los resultados. COVID, negativo. Fractura de muñeca, positivo. Pérdida de varias piezas dentales, positivo. Negativo. Ah, bueno, está bien, negativo. Fractura de pulgar en mano, de tibia. A ver, de tibia, salió positivo. Y fractura de pulgar en mano derecha. Positivo y capacidad testicular, pelotón. Ahí está. Muy bien. Oiga, salió, pero espectacular el exasmen. ¿Has tenido muchos accidentes? Bueno, Suso, no muchos, pero sí, uno que otro bastante, más o menos fuerte. Ustedes sufren mucho, hermano. Igual usted se desnuka y dice, no, eso es una caidita. Así es Superman. Ay, Marío. No, si se desnuka, ya no estaría para contar el cuento, Suso. No, es por molestar. Buesno se va al consultorio médico y desaparece ya. Buesno, parcero. ¿Sos el menor o el que sos el sexto de una familia de siete? No, no, Suso, como más o menos el de la mitad, tres adelante, tres atrás. ¿Y los otros son ciclistas también o no le dejaron al ciclismo? Sí, trataron dos, pero los que van detrás mío, el último es el que actualmente entrena conmigo, pero los otros dos intentaron y ya creo que no les tramó mucho el tema. Pero también es que eso es un deporte muy duro. Más o menos vos aquí hablando, vos en tu entrenamiento, en un día normal, ¿cuántos kilómetros recorres? Bueno, Suso, en un día normal más o menos un entrenamiento de cuatro, cuatro horas y media, por ahí 140 kilómetros. 130 kilómetros, entre 130 y 140, depende de la dificultad. Me encanta, me encanta a ustedes los ciclistas como lo humillan a uno en términos deportivos, porque si es que no, dicen, es relajado, no, más o menos 100 kilómetros, 150, sí, ave María. Eso es para que cojan ejemplos los colombianos, que este deporte es muy difícil, es uno de los deportes más difíciles. Lo que es este deporte y el ajedrez es una cosa muy difícil. Sí, el ajedrez, sí. Venga, vení. Cierto que en estos tiempos de pandesmia, en estos tiempos de pandesmia, ¿has ganado kilos o has perdido kilos o sigues normal tu vista? Ya he bajado, Suso, ya porque sí había ganado un par de kilitos, pero ya llevamos un buen entrenamiento como de casi cuatro semanas, entonces ya hemos perdido ahí la ganancia que tuvimos. Ah, no, pero es que uno va entrenando cuatro horas diarias, que va a ganar kilos, hombre. Se gana el sudor, hermano. Venga, y hablando de gasnancias, ¿cómo ganaste tu primera carrera? Pues mi primera carrera, pues, en general, por etapas, la Vuelta a Suiza del 2016. Con Yuya fue, recuerdo que fue muy fría toda la carrera, todas las siete, ocho etapas, y mojados de inicio a fin y con mucho frío, pero al final, pues, gracias a un excelente contrarreloj que hice, faltando una o dos etapas, ya ahí obtuve el liderato y hasta el final. Pero antes de eso, en tu vista, ¿ganaste alguna aquí en Colombia o no? ¿Hacía amateur o nada? ¿La primera fue allá? No, 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 sí, aquí en Colombia, empecé en el 2011 como juvenil, pues, gané muchas carreritas acá, pero, pues, no mucho importantes porque, pues, no tienen esa importancia de otras competencias. Y luego, pasé a la élite o sub-23 que en el 2014 gané la Vuelta de la Juventud, que es como la Vuelta a Colombia de menores. Y luego, ese mismo año, gané el Tour de la Avenir, que es como el Tour de Francia pequeño para jóvenes. ¡Eso, pero, hombre, un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Que eso, lo que estamos haciendo, hermano, aquí estándote un reconocimiento por lo teso que eres, por todo lo que has ganado, paspá, que sos de pesca, para la gente que no sabe, pesca voyazcá. Para la tierra voyazcá, les tengo aquí una historia. Una vez me fui de pesca con unas chiscas de alto turmequé para Villa de Leiva, que tiene buena vista. A ellas les encantaba pajarito, pero había mucho tasco y me quedó oliendo el cocuy. Y a ella, cucaíta. El que lo entendió, lo entendió. Un aplauso para toda la gente de Boyazcá, esta tierra hermosa, que ha dado tantos logros a Colombia y tantos ciclistas maravillosos. ¡Pero aplauso! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Eso! Aquí tenemos una sesión que se llama... ¡Mis favoritos! Bueno, pasero, aquí veo una foto con tu familia. ¿Y tienes perrito? ¿Tienes de todo? ¿Cuántos hijos tienes? Uno, uno real y otros, los perritos. Son como hijos. Son como unos chisquitiscos. Y, por ejemplo, cuando son esas vueltas, más o menos, ¿cuánto te alejas de tu familia? ¿O vas con ellos, con todos ellos para los tours? Depende, uso últimamente bastante tiempo, porque cuando empecé, pues, mi primer año con el equipo, el segundo año, iba así a una carrera y regresaba. Entonces, era 20 días, 15, 20 días. Ahora sí me llevan mucho tiempo antes de las carreras, pero siempre más o menos son tres meses o tres meses y medio. Eni, ¿y la esposa que tienes, dónde la conociste o qué? ¿Entre carreras o qué? ¿Cómo fue la baissna? Sí, eso, a ella la conocí cuando empecé a entrenar, cuando empecé mi carrera de ciclista. Había un grupito que salíamos a entrenar todos a las 7 de la mañana, entonces ella salía ahí porque también montaba bicicleta. Y ya fuimos charlando, fuimos haciendo mucha amistad. Y ya luego se dieron las cositas. Y vea, esas cositas, ahí tiene el niño, ¡ay! Ahí se dieron las cositas, ahí se dieron todas. Pero Dios bendiga a tu familia, hermano, qué bonita familia tienes. Y aquí, espérate un momentisco, que tengo el profesor Suso Mon, me tengo que transformar. Hoy me transformo. A ver, Suso Junior, poneme Usmo aquí para Suso Mon. Estoy siendo poseído. Veo, veo mis espíritus, ya, ya, Suso Junior, que van a creer que... ¿La gente qué piensa? ¿Van a decir que hubiéramos contratado a un marihuanero que me eche humo aquí para la cámara? Ya, hombre, ya, que se nos va a inundar la... Nos va a quemar la casa. Ahora sí, son los efectos de la televisión en cuarentena. ¡Ay, qué pecado! ¡Ay, qué pena con caracol! Bueno, mi querido Superman, veo mis espíritus chocarreros, me dicen... ¡Ah! ¡Y yes, go! ¡Ay, véalo! ¡Me están piqueando dos mucharejas! Eso fue cuando... ¡Véalo! Y él sonríe, él es feliz. Eso fue cuando ganaste, ¿qué? Dos sardinitas, eso es en el Giro de Italia. Dos sardinistas que pescó. Sí, sí. Ay, yo le digo, menos mal que se ponga esa parte que no la vea su esposa. ¡Ay, dos sardinitas, véalo! Pero eso fue cuando ganaste en Italia. Sí, cuando quedé tercero en el Giro y gané la camiseta del mejor joven. A mí una vez en Italia me regalaron una maglia rosa. Es que la maglia rosa... No, me la puse y parecía un algodón de azúcar, yo todo repolludo. Parecía redondo, rosado y esponjosito. Ay, parecía un teletubi. Ay, hermoso. Pero a ustedes sí les queda bien. Así que, aplausos, hermano, por esos triunfos. ¡Bravo! Más aplausos. Este es un programa que llena de aplausos porque tenemos un gran talento. Un gran talento colombiasno. ¡Ojo! ¡Colombiasno! Ahora, vamos. Ya terminamos mis favoritos. Me cambio el gorro. Parcero, vamos con la sección que se llasma. Ahí está el detalle. Parcero, ¿te gusta juzgar en tenesis que pimpone en la casa y toda la cosa? Claro, Suso. Villar. Sí, sí, ahí tenemos unos jueguitos para la distracción, ¿no? Cuando hay tiempito libre. Para entretenerse. Y entretenerse, sí. Y más en esta situación, pues en esta cuarentena, pues, le pegábamos bastante al pimponcito y al billar. Entonces, te quiero un regalo, parcero. Te voy a regalar esta pelota de pimpón. Es una pelota de pimpón traída directamente desde la China. Ya está desinfectada, ¿cierto? Para que vea mi brazo. A la cuenta de tres le voy a lanzar esto desde Chupame Este Penco hasta Sogasmoso, donde estás tú. Uno, dos y tres. ¿Cuánto escogió o qué? Ah, para que vea. Se multiplicaron pas... La magia de la televisión. Es pura magia, sí. Vamos a un corte. Ya venimos, después de comerciales, con Superman. Mírame yo cómo hago Superman. Superman. Superman los besos. Aquí en The Suso Show. Ya regresamos. Bebeses y bebesas. Aquí se humo de esa sección. The Suso Show. The Suso Show. The Suso Show. The Suso Show. para educar a la gente, ¿cierto? Entonces, para cierto, cierto. Entonces, vamos a hablar en italiano. ¿En italiano, en español o en italiano? Usted me responde en español. Yo le digo, ¿qué significa tal cosa? Y usted me responde. Listo. Arranqueciendo, pues, la 31. Un, dos, tres. ¿Qué es cuesito en italiano? Siguiente pregunta. Vea, para la gente que no sabe, cuesito es pregunta. Vamos con la otra pregunta. ¿Qué es pipistrelo en italiano? Ah, no, se les usó. Pipistrelo. Murciélago, hermano, murciélago. ¿Para qué se despa? Uy, no. ¿Va a comer sopa de pipistrelo? Eso no se puede. Eso comen en China, la sopa de pipistrelo. ¿Cómo se dice primero en italiano? Primero. Primero en italiano. No, Suso, estoy desconcentrado. Estoy concentrado más en la pelota que en el italiano. Hágale, primo, tranquilo. No metías para ahí. Primo, primo, sigamos con la otra. Ah, primo, primo, primo. Sí, sí, sí. Eso, primo, hermano de la mujer de Mocho. Listo, primo, no te preocupes, primo. Ahí la gente se lo aprendió. Estamos educando, estamos educando. Suso culturiza. ¿Qué significa esto? Adoro le tuve parole. Adoro las dos palabras o qué. Muy bien, 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 eh. Me encantan tus palabras. Para la gente que no sabe, parole es palabras. No estamos diciendo nada vulgar. Pronto, el defensor del televidente le llama. Suso dijo parole. Por eso, Suso dijo palabras. No se entenderán. Y vea, ¿cómo se dice feo en italiano? Feo en italiano. No, Suso, yo no puedo hacer las dos cosas. La peloteada y la traducción del italiano. Ah, ese es el reto. La idea era esa. Pero en peloteada estamos bien. Feo en italiano, para la gente que no sabe, se dice bruto. Ustedes ya saben, un italiano está feo y bruto está jodido. Está llevado. Es que hay que concentrarse Suso en una sola cosa. O en la traducción o en el ping-pong. Pero bueno, en italiano, yo creo que sacaste... Tienes que mejorar el italiano, te voy a ser sincero. Tu italiano es tan bueno como mi alemán. Y, pues, no, pero estamos bien. Pues, para el ping-pong estás bien. Así que, Pacero, muchas gracias. Vamos a darle un aplauso al Miguel Ángel. ¡Bravo! Miguel, te tengo una sección que se llama el test. Este es el test. Pase, tenés cacerola y tenés paila. Ahí tenés. Sí, aquí tengo la cacerola y el murinillo. ¡Eso! Entonces, espere un matizco que voy a llamar a Carla Giraldo. Vamos aquí, mi compustador. Vamos a llamar a Carla. ¡Hola, Carla! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, Miguel! Hola, Carla. ¿Cómo estás? Un abracito. Bueno, voy a jugar con los dos el test del desorden. A ver qué tal psicorrígidos son, qué tal desordenados son. Recuerden que le pegan a la cacerola, le pueden pegar varias veces y la respuesta es positiva, ¿cierto? A la cacerola o a la paila, porque si no, paila. ¡Ay, qué cusca! Entonces, comienza. Guarda la rospa por colores y tipos. ¿Les espera ver la cama descendida? ¿Ha dicho esta frase? Deje eso ahí, que ahora lo rescojo. A ver, aquí lo creyentes. ¿Vive acomodando todas las cosas en fila y ordenadamente? ¡Qué obsesión! ¿Tiene una bolsa en la que guarda otras bolsas? ¿Se le han perdido más de tres veces en su vida las llaves? Bueno, tenemos gente un poquito desorganizada, pero ¿qué le hace? ¡Un aplauso para ellos! A Miguel Ángel, parcero, lo primero es agradecerte por estar en este programa. Lo segundo es que cuando volvamos a hacerla del programa presencial, vayas al estudio. Claro, Suso, listo, de una. Gracias, porque a través de tus piernas, de tu fuerza, de tu disciplina, dejas en alto el nombre de un país. Así que, un aplauso para ti. ¡Otro aplauso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Listo como aplauso! Listo, Suso, un abrazo para todos. ¡Chao!